Los televidentes de Noticieros hoy mismo, ubicado ya en la tercera avenida de la capital industrial del país, antiguo local de la moda de París. Aquí está iniciando la marcha del personal de enfermería de la zona norte del país. No les cumple la cesal. Jacobo Cotto, lamentable esto. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, lamentablemente esas son las medidas que nos obliga la Secretaría de Salud a tomar, ¿verdad? No estamos exigiendo algo que no esté en ley. Nosotros estamos emparados en base a ley. Mi pregunta es, ¿por qué se les ha cumplido a los otros gremios? ¿Por qué a los profesionales de enfermería darles tantas dilatorias? ¿Tantas más mañana, más mañana? ¿Esto de parte de quién, Jacobo? Pues de las autoridades, de la Secretaría de Salud. Específicamente recordemos lo que manifestó el ministro en una entrevista, una entrevista que fue completamente nociva y dañina a nuestro gremio. Lamentablemente, qué mal que se exprese del equipo de trabajo con el que él en algún momento ha trabajado o seguirá trabajando. ¿Solamente están pidiendo lo justo? Estamos solicitando que se nos cumpla lo pactado en ley. No estamos pidiendo absolutamente nada más que no esté en base a nuestra ley. Y en estos momentos, ¿solo el personal de enfermería profesional de San Pedro Sula o de todo el departamento Cortés va a marchar en San Pedro Sula? Toda el capítulo de la zona norte incurre todo el departamento, ¿verdad? Aquí está la región departamental, la región metropolitana, los hospitales Mario Catalino Riva y hospital Leonardo Martínez, así como las instituciones privadas que también están haciéndose presentes. ¿Ustedes están fuertes más que nunca? Esta lucha no se termina hasta que no se cumpla. ¿Solamente atendiendo emergencias? Sí, aclarar a la población que las áreas críticas y de emergencias están completas en un 100% por las personas de enfermería, que no se han abandonado y tampoco se va a abandonar un área crítica porque nos debemos a la población y para la población. Permíteme acá, Jacobo. Mire, me llama mucho la atención esta pancarta. Exigimos a la CESAL el cumplimiento del pago del IPC 2021, 2022 y 2023, el cumplimiento del pago del plus administrativo y todavía no han asignado plazas. Entonces, lamentablemente hay muchas colegas a nivel nacional que fueron desligadas completamente a la asignación de plaza, muchas con antigüedad de 15, 20 años y que todavía no se les dio la oportunidad en la Secretaría de Salud a un nombramiento. Bueno, muchas gracias. Jacobo Cotto, esto es lo que ocurre aquí en este momento, compañeros televidentes de noticieros hoy mismo, esta protesta del personal de enfermería profesional con estas imágenes. Retornamos a los estudios de noticieros hoy mismo.